bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a ver de la app de MSS el tema de la configuración de la transmisión recordemos que la nueva app de DAWA es de MSS si tienes instalado la IDMS la GDMS poco a poco lo van a ir eliminando inclusive en esta app no te permite añadir grabadores nuevos nuevos esta es la versión 1.99 estamos el año 2023 en octubre 25 es la app que tiene aquí instalada nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún proyecto para casa para edificios condominios ciudadelas bodegas restaurantes etcétera nos puedes contactar el escenario es el siguiente cuando descargo e instalo las cámaras añado el app al grabador lo que sucede es que no se ven bien las imágenes yo veo que aquí me va a decir SD recordemos que en la marca DAWA tiene dos tipos de transmisión SD que significa baja calidad y HD que es la alta calidad por default viene con SD entonces yo tendría que abrir cada una de las ventanitas y presionar el botón para pasar de SD a HD pero como yo puedo hacer para que ya siempre de default cuando yo cargue las cámaras vea una vista previa de las cámaras ya me salga en HD por ejemplo voy a entrar aquí yo presiono los tres botoncitos y tengo detalles del dispositivo en detalle de dispositivo ya vimos esta primera parte pero yo me voy donde dice configuración de la transmisión configuración de la transmisión con configuración de la transmisión él me dice que tanto la pre visualización o sea vista en tiempo real o en vivo y la reproducción están con sub significa con baja calidad yo quiero que siempre me trabaje con alto calidad cuando utilizo sub cuando tengo poco ancho de banda el internet es malo pero yo quiero ver entonces yo puedo utilizar su tengo previsulación en tiempo real yo tengo main y sub yo le puedo cambiar tiempo real a main y le pongo ok pongo ok en reproducción también le cambio a main y le pongo ok presionando en este botón no verdad en este botón presionando yo le voy a cambiar a main o azul aquí le digo la previsulación y el tiempo real está con la mejor calidad y finalmente presionó guardar entonces la próxima vez que yo voy a ejecutar las cámaras siempre me van a salir en hd para que no las veas de baja calidad bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial ahí les comparto mi el número de mi whatsapp para cualquier proyecto quieren que nosotros lo implementamos saludos desde guayaquil ecuador